hola a todos bienvenidos a recetas de casa lm y la receta de hoy es lomo a la naranja hoy una receta de toma pan y moja una receta que habla más una imagen que mil palabras queréis ver lo fácil que se prepara esta receta pues nos ponemos manos a la obra y esta vez vamos a comenzar exprimiendo naranjas necesitamos el zumo de una naranja hasta llegar a 500 mililitros que equivale a dos tazas la cantidad de naranja no la puedo decir porque sabemos que cada naranja va a contener una cantidad de zumo distinta entonces vamos mirando y también muy importante en esta receta tiene que ser zumo natural no nos vale el zumo que viene en break para esta receta lo vamos añadiendo hasta medirle y me voy a quedar exprimiendo las naranjas y ahora estoy con vosotros cuando ya lo tenemos mirar las cuento las que he utilizado 2 4 6 8 naranjas he utilizado por eso que la cantidad va a ser un poquito a lo que nuestra naranja contenga de zumo porque estáis viendo que mi naranja también es muy pequeñita a continuación vamos a exprimir el zumo de un limón lo tenemos lo vamos a añadir y como estáis viendo estamos preparando la salsa de nuestro lomo estáis viendo qué receta más fácil ahora os digo que está buenísima a continuación vamos a añadir 500 mililitros también de caldo de carne que no tenemos yo os recomiendo que sea caldo de carne pero que no tenemos pues no pasa nada lo cambiamos por agua a ese agua le añadimos un concentrado de carne con en pastilla o en polvitos disolvemos y listo a continuación añadimos una cucharadita de ajo granulado y una cucharada de salsa de soja también vamos a añadir una cucharada de azúcar moreno que no tenemos azúcar moreno no pasa nada la podemos cambiar por azúcar normal por la blanca hasta incluso si queréis lo podéis cambiar por una cucharada de miel a continuación añadimos una cucharada de ketchup y estáis viendo que no ha añadido nada de sal a esta salsa porque la sal ya la contiene el caldo que le he añadido y también la salsa de soja con eso tener cuidado porque también la contiene la sal el ketchup mezclamos bien y una vez ya lo tenemos bien mezclado vamos a por nuestro lomo mirar el lomo la cantidad va a ser un poquito a lo que nosotros necesitemos yo tengo aquí un lomo de 2 kilos un lomo de cerdo de 2 kilos que vamos a añadir sal como siempre os digo a nuestro gusto y lo mismo con la pimienta negra molida la vamos a añadir a nuestro gusto una vez tenemos esta parte lista vamos a volver a repetir el mismo paso por el otro lado le doy la vuelta de nuevo le añade un poquito de sal un poquito de pimienta y nuestro lomo le tenemos listo a continuación vamos a colocar una cacerola en el fuego añadimos aceite de oliva como aproximadamente unas tres cucharadas importante vamos a dejar que el aceite y la cacerola estén bien caliente porque necesitamos que esté bien caliente porque vamos a sellar la carne y cuanto más caliente esté nuestra cacerola y el aceite muchísimo mejor va a ser nuestro sellado con este paso lo que estamos haciendo es guardar todos los jugos dentro de la carne y que luego nos quede un lomo bien jugoso ahí vamos sellando por ambos lados por todos los lados del lomo importante en esta receta el sellarlo muy bien sellarlo vamos por todos los lados y aparte de sellarlo y que luego nos quede nos va a quedar más jugoso también nos va a aportar más sabor ahí una vez ya lo tenemos estáis viendo como lo he sellado yo por todos los lados pues una vez lo tenemos mirad todos estos sabores y jugos que nos ha dejado la carne esto no lo quitamos esto es oro para nuestra receta entonces añadimos la salsa que acabamos de preparar del zumo de naranja con el zumo del limón y todos los ingredientes que le hemos añadido y estáis viendo que es fácil a que si nada ya está hecha la receta como quien dice voy a levantar un poquito el lomo para que le entre por debajo la salsa ahí importante sellar muy bien el lomo para que luego esté bien rico y jugoso por dentro tapamos y dejamos que comience a hervir una vez ha comenzado a hervir vamos a poner el fuego a un fuego medio y dejamos cocinar durante unos 30 a 40 minutos aproximadamente esto va a ser hasta que le dejamos a nuestro gusto en este momento mientras que se va cocinando eso sí le vamos a ir dando la vuelta de vez en cuando ahí le doy la vuelta y una vez le tengo dado la vuelta de nuevo voy a volver a tapar tapamos y dejamos que siga cocinándose ahora cuando nuestro lomo ya le tenemos aquí tengo en el bol medio vaso de agua le voy a añadir una cucharadita de maicena o fécula de maíz disolvemos bien y sabemos que para disolver la maicena o fécula de maíz tenemos que disolver siempre el líquido frío importante porque si lo disolvéis el líquido caliente no se va a disolver la maicena y os va a quedar grumos una vez nuestro lomo ya le tenemos yo lo he tenido en total 25 minutos no he llegado a los 40 porque no nos gusta muy hecho nos gusta que nos quede jugoso entonces en este tiempo como os digo hay que dejarle a nuestro gusto entre 30 a 40 minutos o como nosotros 25 minutos ahora vamos a ligar nuestra salsa le añadimos la maicena disuelta dejamos que hierva y mirar todo lo que ha reducido de salsa está ahí la señal ha bajado todo eso mientras que ha estado cocinándose reducimos nuestra salsa y ligamos hasta dejarla a nuestro gusto y mirar la nuestra ya la tenemos mirar qué preciosidad me encanta y no veáis cómo huele esto de maravilla pues ya está listo para emplatar le voy a pasar la salsa al lomo y que ha sido una receta vamos que no tardamos nada en prepararla esta receta está hecha en un plis plas estamos comiendo bien es una receta perfecta para cualquier día de fin de semana de fiesta de cumpleaños de celebración nada facilísima para cualquier momento ahí ahora os voy a enseñar cómo queda el corte vais a verlo dándole ese sellado de la forma que yo os digo importante el que la cacerola y el aceite esté bien caliente os va a quedar siempre de esta manera mirar 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 es que si me está cayendo la baba ahora mismo estoy salivando mirar qué jugoso esperar que os lo voy a acercar más mirar qué jugoso qué maravilla es impresionante mirar todo el líquido y mirar esta parte mirar agua ya os digo yo que esto es una locura impresionante mirar aparte de esto le doy un toquecito y mirar todo el jugo que sale de la carne os imagináis el bocado pues nada como siempre os digo una receta que sí o sí os animo a que preparéis porque es que segurísimo que os va a encantar ahora sí todavía no te vayas porque me gustaría comentaros para todos aquellos que aún no lo saben que también os podéis suscribir a mis otros dos canales a canal dulce donde encontrarás una variedad de recetas dulces preparadas de manera fácil y sencilla para que todos las podamos preparar en casa abajo en la cajita o casilla de información os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros nada vais a comprobar que todas las recetas que tenemos en el canal son tan fáciles como lo que acabas de ver ahora mira para que os sea más fácil que muchos no encontráis la casilla de información ni nada de eso os voy a dejar también los enlaces de los canales en el primer comentario y ahora también comentaros que si queréis echarle un vistazo a mi nuevo canal a recetas de casa lm like donde también encontrarás recetas fáciles rápidas y económicas pero todas las recetas bajas en calorías lo mismo abajo en la cajita o casilla de información y en el primer comentario os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros también recordaros que si activáis la campanita recibirás una notificación avisándote de que he sacado una nueva receta y así no perdértela también en los comentarios me preguntáis que si el suscribirse es gratuito si el suscribirse a cualquiera de mis tres canales es totalmente gratuito y ahora sí os dejo con la lista de ingredientes pero antes deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos gracias por ver el video gracias a todos gracias a todos